Que hiciste con mi amor, que hiciste de mi vida Ya todo terminó, y dejaste una herida No puedo comprender, tu actitud es concierta Mi esperanza está muerta, no puede renacer Me pregunto si tus besos fueron falsos Si fingiste conquistar mi corazón No comprendo como puedes olvidarme Reflexiona y devuélveme mi amor Me pregunto si tus besos fueron falsos Si fingiste conquistar mi corazón No comprendo como puedes olvidarme Reflexiona y devuélveme mi amor